Muy buenas noches amigos, muy buenas noches, estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Voy a hacer la predicción de los ángeles, de los ángeles, de arcángeles, para el signo de Piscis, para los amigos de Piscis. Vamos a ver qué consejos tienen los ángeles del cielo para vosotros, para vuestro caminar, para vuestras decisiones, para vuestros momentos de bajón o simplemente tristeza por personas que ya no están con vosotros. Vamos a ver qué quieren decir para dos alegría, fortaleza y sobre todo ánimo. Desde aquí, desde el canal de Rosa de Jericó, os mando un abrazo muy fuerte y deciros siempre, siempre que estáis invitados a suscribiros al canal, a darle la campanita, compartir el vídeo, ya sabéis, lo que queráis, como siempre. Vamos a ver qué quieren decir los ángeles, arcángeles del cielo para vosotros, los amigos de Piscis. Vamos a ver, aquí están conmigo, a ver qué energía tienen para los amigos y amigas de Piscis. Estas cartas tan bonitas, tan interesantes, tanto amor que llevan en ellas y tanta paciencia y coraje de lucha también, claro que sí. Vamos a ver, para los amigos de Piscis. Piscis, Ranut, nos dice que tienes un viaje pendiente, Piscis, tienes un viaje pendiente que puede ser por mar o puedes ir a ver a alguien que vive cerca del mar, también nos dice. O simplemente nos dice que tu fecha o tu día o tu dicha, mejor dicho, también tendría que ser que vivieras al lado del agua porque es tu elemento y aparte de eso porque es tu sanación como persona. Nos habla de nuevos proyectos, nos habla de estancamientos, pero también nos habla de nuevos proyectos de que has estado mucho tiempo estancado en una idea o en un pasaje de tu vida, pero vas a salir de ese momento para encontrar un nuevo proyecto y una buena salida a ese estancamiento que tú tenías también, nos dice. La siguiente carta, Berchel, nos habla de un coraje, una lealtad que tú tienes y la vas a seguir teniendo. Quizás a lo mejor te sientes un poco defraudado por las personas que te han rodeado en la vida y ahora te sientes con más coraje, incluso con más liderazgo. Tienes una parte de ti que aparte de entender a mucha gente, puedes ser un gran líder, un gran misionero o misionera para que la gente te pueda seguir, también te dice. El carro de Hermes también tiene un mensaje para ti, Pisis, y te habla de tus secretos que son sabiduría de años que tienes y el poder que encierras en tus palabras. Que sigas así, porque a mucha gente al fin y al cabo hay que darle enseñanzas y sabiduría. Hay gente que se equivoca contigo, también dice Hermes, como que ha querido sobrepasarse o simplemente reírse o malgastar tu paciencia, nunca mejor dicho. Y tu sabiduría ha sentado a esa persona en su sitio y ha sabido cuál es tu poder. Síguelo teniendo, no dejes de hacerlo, no dejes de manifestar ese poder que tienes tú dentro de ti. La siguiente carta nos habla de Tuel y nos habla de tu paciencia y de la paciencia. Esa paciencia que a veces no tienes, que tienes, pero a veces no tienes. Tienes mucha paciencia, pero cuando se te acaba ya no hay más paciencia. Es un intervalo que eso te pone mal y te habla de que encuentres en todo eso, encuentres un poco de más seguridad en ti mismo o en ti misma para llegar a una estabilidad en muchas cosas que se te van a plantear en la vida. Sobre todo en las emociones, en las parejas, en los padres, en las familias, sobre todo en personas que no podrías hacer tú la tuya sin tener que contar con esas personas también. Bien, dejamos por aquí la siguiente carta, Pisis, es otro mensaje para ti y nos habla del Arcángel Uriel, que quizás este sí que lo conoces más. Nos habla de trabajos a última hora, cambios de trabajo a última hora. Nos habla de, como diría yo, que van a llegar a ti a trabajos como, como diría, de la noche a la mañana, con mucha prisa, con muchos cambios y eso te va a afectar. Te va a afectar un poco la salud mental y también física, también nos dice. Es un mensaje que te quiere traer Uriel para que lo sepas, para que te pongas las pilas, te recargues de energías, te tomes tu tiempo de descanso. El Arcángel Rafael te habla de salud, te habla de tu salud, de tu energía, te da fuerza y te da vitalidad siempre para que estés fuerte para luchar, para luchar en esta vida y contra todo y contra todos también en esta batalla que no es más que la vida, tu vida. La siguiente es el Arcángel Gabriel y nos habla de amor, Pisis, nos habla de relaciones, nos habla de verdad. Quizás te estás resistiendo a un amor, Pisis, quizás te estás resistiendo a salir de tu zona de confort, te estás resistiendo a conocer a una persona que a lo mejor te puede interesar bastante. Pero tienes miedo y hasta que no se te vayan los miedos no verás lo grande y lo magnífica que puede ser esa persona para ti, para tu camino de vida amoroso. La carta de Anachel nos habla de optimismo, de tener un optimismo, una energía desbordadora también con éxitos, con nuevos horizontes, con nuevos caminos. Te auguro que esta primavera tú vas a tener otro cambio de rumbo en tu vida, también te dice. Casiel nos habla de armonía, equilibrio y serenidad. Quizás vas a ser la pieza clave, nunca mejor dicho, en una familia, en unos hijos, en un enclave que se tiene que dar bien. Aunque ahora están las aguas turbulentas, pero tú vas a ser pieza clave para que eso se encauce en un buen equilibrio. Por eso nos habla de serenidad, llega la serenidad también. La siguiente carta, Piscis, es la carta de Anuel y nos habla de sanar el corazón. Llegan nuevas cosas para seguir adelante. Quizás tienes que olvidar el pasado porque si no fue, no fue y no será, también dice. Para seguir adelante y en esa sanación encontrarás a esa persona adecuada, pero tienes que seguir adelante, no mires más atrás. Que el pasado no hace más que darte recuerdos y pensamientos al final malos a tu cabeza. La siguiente carta nos habla de Sofía, o sí, Sofía. Y nos habla de fe. De la fe que es lo que nos mueve, el fe que nos habla de fe, nos habla de amor, nos habla de compasión también. De dejar las guerras y tener un poco más de compasión con los demás. También nos habla de eso. La siguiente carta nos habla Uriel. Esta carta nos habla de luz, de destino y de buena suerte. Te espera una buena suerte y un buen destino, Piscis. Aunque ahora lo veas todo negro, aunque ahora lo veas todo muy cerrado, piensa que la luz saldrá. Y saldrá para ti y para mucha gente de Piscis. Que ahora mismo profesionalmente no están donde tendrían que estar. O están en la pareja inadecuada, que no tienen que estar. Hay un nuevo horizonte, un destino muy bueno y con mucha suerte. Y hay una luz al final del camino. Y esa luz es para ti, Piscis. No es para nadie más que para ti, porque te está hablando a ti. Directamente al signo de Piscis, a los amigos de Piscis. Gracias. Espero que os haya gustado la lectura de Los Ángeles. Si así es, dejádmelo en comentarios, por favor. Y espero veros por aquí, otro día más. Aquí en el canal de Rosa de Jerico. Muchísimas gracias y hasta siempre, amigos.